¿Verdad que Gómez y los consuegras estaban involucrados en semejante negocio clandestino? Eso tendrían que demostrar los fiscales en Estados Unidos. Pero desde un principio, se sabía que no iba a ser nada fácil. No tenían evidencia para respaldar su acusación. No había droga incautada, no había imágenes o fotos de reuniones con traficantes, no había nada para respaldar su interpretación de esta conversación singular. ¿Una conversación singular? ¿De qué se trataba? En el caso de los consuegras, ellos tenían una sola conversación grabada que era bastante ambigua. Lo tenían grabado hablando por teléfono en lo que podría ser interpretado como una transacción de drogas. ¿De qué podrían haber hablado los consuegras con Juan Vicente Gómez, que fuera tan comprometedor como para motivar su extradición? Sobre unos plátanos que él necesitaba. Él pide 100 plátanos y yo contate la norma de eso, me pongo de acuerdo con el señor y le digo que sí, que yo voy. Consuegra asegura que ese día estaban hablando con Gómez sobre plátanos, pero que el DAS no lo interpretó así y por eso lo detuvieron. Ellos interpretan diciendo que cuando nosotros hablamos de 100 plátanos, son 100 kilos de cocaína que yo, Gabriel Consuegra Arroyo, lo voy a vender al señor Juan Vicente Gómez. Que el señor Gabriel Consuegra Martínez los tiene y que yo se los voy a vender al señor Juan Vicente Gómez, donde son simplemente plátanos. Obviamente, las personas que salen en clase en este tipo de temas, pues hablan enferma en cripto. Eso es apenas lógico. ¿Y esas conversaciones eran sobre qué? De la cantidad que pueden conseguir. La cantidad de droga, según él. Y ese fue el diminuto pedazo de evidencia que los fiscales norteamericanos utilizaron para tratar de demostrarles a los jueces en Nueva York que los Consuegra y Gómez pertenecían a una red de narcotráfico. Sam Talkin, abogado de Consuegra Padre, recuerda con claridad las palabras de un fiscal en el proceso. Decía que los traficantes no levantan el teléfono para decir, ¿me puedes mandar un kilo por 45 mil dólares? ¿Esa no sería la forma de hablar? ¿O me puedes dar cocaína o heroína? Decía que siempre hablaban en clave. ¿Puedo tener las bananas? ¿Puedo tener algo? Y es cierto, los narcotraficantes casi siempre hablan en clave. Pero la fuerza del caso de los fiscales norteamericanos dependía mucho de la calidad de la investigación del DAS de Colombia, que al parecer fue débil y hecha de afán. ¿Si hay pruebas que demuestran tangiblemente que ellos estaban involucrados en el movimiento de droga o simplemente fueron llamadas? Obviamente son conversaciones donde hablan de la droga, de la calidad de la droga, de la cantidad que pueden conseguir. ¿Usted sigue creyendo que ellos son narcotraficantes? No, los Consuegra no. Bueno, los Consuegra son, hacen parte de la cadena de la organización. La cadena de más bajo nivel. Seguramente los Consuegra no tenían relación directa con los capos. Esta falta de pruebas era notoria y por eso los abogados Talken y Young les insistieron a los fiscales que los Consuegra no eran traficantes, que no estaban hablando en clave y que cuando hablaban de plátano era simplemente porque ellos, pues, eran plataneros. Usted no puede depender de eso como evidencia. Esa es una de muchas interpretaciones de esa conversación. Los fiscales escogieron la interpretación más siniestra, pero no tenían evidencia para respaldarla. Ellos no estaban hablando de drogas, estaban hablando de bananos. Sin embargo, mi firme convicción de eso no quiere decir nada. La forma como funciona el sistema legal acá es así. Habríamos tenido que ir a un juicio y convencer a un jurado compuesto por 12 ciudadanos del distrito de Nueva York de que los Consuegra no estaban hablando de drogas, sino de bananos. Y con el respaldo de sus abogados, los Consuegra, tenían la opción de solicitar un juicio federal para tratar de demostrar que eran inocentes. ¿Cree usted que si él hubiera pedido un juicio declarando una inocencia, habría podido ganar? Yo habría podido desaparecer sus evidencias y comprobar que era un vendedor de bananos. Michael Young, el abogado de Consuegra Hijo, también sintió que las evidencias en contra de su cliente eran débiles. Lo lógico habría sido que los Consuegra hubieran luchado por su inocencia, pero no lo hicieron. ¿Por qué? A veces en el complejo laberinto del sistema judicial de los Estados Unidos, lo que es lógico, no necesariamente es lo más conveniente. Si los colombianos hubieran querido demostrar su inocencia, el juicio habría sido largo y muy difícil. Los fiscales, ya retados, hubieran conseguido toda clase de evidencias y habrían convocado a algunos convictos narcotraficantes para lograr los testimonios y estos, con tal de lograr una reducción de pena, habrían podido decir cualquier cosa contra los Consuegra y contra Gómez. Como quien dice, hubiera sido una especie de ruleta rusa legal. Los habrían puesto bajo la lupa para mostrar que eran parte de una gran conspiración de narcotráfico. La abogada Heather Schoener sabe que esa impresión habría marcado a los 12 miembros del jurado que tenían la responsabilidad de emitir un veredicto en este caso. Lo sabe porque ha representado a muchos extraditados colombianos en Estados Unidos y según ella, muy pocos han sido grandes narcotraficantes. Solo he visto pequeños peces, proveedores de insumos y químicos a los laboratorios, gente que lleva la hoja de coca del árbol al laboratorio en la selva, conductores de camiones, secretarias, choferes de pequeños peces, peces pequeños extraditados y que los fiscales norteamericanos muchas veces perfilan como grandes campos ante los jurados. Por lo general, los miembros del jurado suelen creer en el gobierno. Creo que hay una presunción de que si el gobierno trae a un colombiano a juicio, probablemente es culpable. Los americanos en el jurado escuchan la palabra cocaína y no ven a Juan Valdés. Ven a un narcotraficante colombiano, porque así es que son percibidos muchos colombianos en la televisión y el cine. La asesoría del abogado le dice, mira, tú eres hispano, tú aquí las posibilidades que tienes de ganar son pocas. Viene el fiscal, usted y yo tengo pruebas contra usted, sabiendo uno que es mentira, viene el fiscal también te mete una presión psicológica. Y había otro hecho por el cual, para los consuegra, intentar demostrar su inocencia en Estados Unidos no era una opción muy atractiva. Durante el transcurso del juicio, habrían tenido que esperar mucho tiempo en la cárcel. Infortunadamente, si hubieran ido a juicio, en vez de regresar a Colombia en pocos meses, habrían estado detenidos seis meses como mínimo, o quizás más de un año. Y había que tener en cuenta otra realidad. Uno no puede ofrecerle a él ni a ningún cliente una garantía del 100% de quedar libre. Cualquier abogado que haga esa promesa no está siendo honesto con su cliente. Por eso luchar para demostrar su inocencia, de repente ya no parecía una opción conveniente para los consuegra. Fue entonces cuando una nueva posibilidad le llamó la atención. Negociar un acuerdo con el gobierno, una especie de sentencia anticipada, que quiere decir que los dos lados encuentran una forma aceptable de deshacerse del caso. ¿Y cómo deshacerse del caso? Como los jueces ya tenían claro que había muy pocas evidencias que justificaran un prolongado juicio federal. Estaban admitiendo que hasta en el peor de los casos no consideraban a mi cliente como un serio delincuente. Se les ofreció a los consuegra una alternativa legal. A los sospechosos colombianos se les ofreció la posibilidad de un acuerdo o de una especie de tratado en el cual a cambio de la aceptación de unos cargos menores y su culpabilidad por estos cargos, ellos serían dados su libertad y además la posibilidad de regresar a Colombia de forma inmediata. Generalmente se declaran culpables del delito de conspiración por importar 5 kilos o más de cocaína a los Estados Unidos. Y nosotros cogimos como que el camino más corto y más rápido que fue firmar el acuerdo de culpabilidad sabiendo que estábamos haciendo algo indebido. porque los consuegra aceptarían un cargo por algo que ellos no habían cometido. Pero esa opción parecía preferible que un largo juicio con un final impredecible. Manuel Teodoro, si tú te encuentras en mi caso que te pongan la libertad en las manos así si firmas esto, así sea una mentira porque era una mentira. ¿Se acuerdan de Juan Vicente Gómez? La persona con quien los consuegra habían hablado telefónicamente sobre una venta de bananos que el DAS interpretó como una transacción de droga. Su abogado era Michael Sporn. Yo estaba muy sorprendido con la enorme desconexión entre las acusaciones y las pruebas reales. Así como en el caso de los consuegra, Gómez tenía la opción de tratar de demostrar que no era culpable de los graves cargos formulados en su contra. No vaya usted a ponerse a pelear con ese pendejo. Pero si usted se pone a pelear con ellos, va a perder porque ellos, allá las leyes no prescriben. Allá te encierran 8 años. ¿Por qué no lo hizo? Porque tengo 72 años. Yo tuviera 50 años, yo me le quedaba aquí los 14 años que ustedes dicen. ¿Para demostrar? Yo me le hubiera quedado. ¿Para demostrar qué? Que era inocente. Porque ellos no tenían nada. Al igual que los consuegra y otros 11 colombianos extraditados por este mismo caso, Gómez aceptó la oferta de quedar libre a cambio de aceptar cargos por un delito menor. De 12 personas que cogieron el 12 de junio del 2005, el día de hoy, no hay ninguna persona presa del caso de nosotros. Todos están libres. Pero todos quedaron tildados de narcotraficantes ante la justicia norteamericana. Posiblemente ninguno de ellos podrá regresar a los Estados Unidos de querer hacerlo. El daño ha sido grande.